La primera parte nosotros la vimos acá porque la mostraron, pero hubo una importante parte de esa pelea, estamos hablando de Kata y de Furia minutos antes de entrar en la prueba del líder, cuando estaban haciendo ahí la filita para entrar en la zona del descanso y caminar hacia la arena, Furia se le plantó a Kata y se agarraron fuerte. Pero hubo un momento en el que se cortó, desde D-Go se cortó eso y no lo pudimos ver. Tenemos esa charla también, la que continúa después cuando las dos se juntaron y dijeron bueno vamos a charlar, que terminó a los gritos igualmente, pero Furia se recalienta. Lo que vimos de esa pelea entre Kata y Furia no es nada en comparación con lo que nos han cortado. Lo vemos por favor, así fue, a ver. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de que Furia insistía con el mate de Joel? Y decía, le voy a sacar la J, le voy a sacar la J porque yo sé que la J es de Joel, no es que yo pienso que ustedes me la están escribiendo a mí. Yo sé que el termo es de Joel y sé que la J es por él, pero esto sirve para complotar contra mí. Entonces yo se la voy a sacar. Ya se la saqué ayer y ustedes la volvieron a poner. Yo se la saco y punto. No tienen por qué volverla a escribir arriba del mate. Y las chicas dijeron, no, nosotros podemos hacer lo que quieran. No, porque ustedes con esta J de Juliana pueden hacer complot. Sí, yo me interesa, no le das J a todos porque la J también es mi nombre, ¿no? Claro, la J es mi nombre. Nadie hace complot. Nadie hace complot sos vos. No, ¿sabés que no? Sí. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que no? La única que hace complot sos vos. ¿No serían Rebeca, ¿tá? ¿Te retaron? Sí, cuando por la J no me retaron. Por la J te retaron. No importa, pero no da porque yo no ando escribiendo la letra. Del tuyo, la de él o de fulano. No lo escribieron más. Porque no da porque ayer lo borré y lo iban a escribir. Obvio, ¿por qué lo borrás? Y bueno, porque es mi J, yo me llamo Juliana. No es tu J, no sos tan importante. Sí, soy importante. No es, no es tu J. No te creas tan importante. No, vos te jode, parece. No, vos te jode, me parece. Qué distinto. No, no lo jode nada. Yo estoy re contenta de que estés acá en la casa. No, no lo crees. Esto lo vimos, esto vimos. Una partecita lo vimos. Lo que no vimos es lo que ahora va a mostrar. Sí, estoy re contenta. Te pedí un montón, Catalina. Me está refaltando el resmete. Igual te lo hizo Joel. Renema. Yo te pedí un montón y toda la gente lo sabe. Pero no, yo no entré porque me... Volvemos a la misma frase. Yo no entré porque vos me pediste, cariño. Entré porque la gente me votó. Otra cosa donde Cata se contradice. No me importa. Entré porque la gente me votó. Pero yo me decía que estés en la casa, ¿entendés? Me estás de contra forreando, perruda. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, la gente de todos. Sí, ojo, no me alejaron a la casa, boludo. A la casa de todos. Si te jode tanto, andate a tu casa, ¿entendés? Porque la división de comida que hicieron es una c***a. Por acá se van a ir a un tiempo. Qué lío con la comida. Hay mucha gente indignada, pero male. Cuando les digo que se pusieron mal, están mal por el tema de ver gente que no come en comparación con otra gente que tiene las aracenas de sus habitaciones. Aracenas no, perdón. Lockers, donde va la ropa, hay comida. Que ya lo hemos mostrado acá. Hay gente muy enojada porque no puede creer que no le compartan ni siquiera un pancito. Y bueno, ahí... No, 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 ¿qué te decía? ¿A mí yo me van a sacar toda la comida? No, 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 no. Y mis compañeros, los barones, que tanto lo mordean, me están diciendo, Juli, ¿querés huevo? Juli, no te cagues de hambre. No me voy a cagar de hambre. Nadie quiere que se cague de hambre. Nadie, sí, sí, lo va a hacer el rincito. Yo a mí te compré dos paquetes de puchos y nadie le dijo nada. A partir de acá es donde nosotros no vimos más. Acá lo cortan y acá vamos a empezar a escuchar cosas que no vimos. ¿Sí? ¿A quién te dijo algo? No, vos no, porque te comés los mocos, gila. No, no me comés los mocos, Catalina. No me perdonan tu juego. Al final te regalaste siendo igual que la f***a, vos, niña. No, 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 no. Toda la ropa que me regalaste metétela bien en el locote. Es una falsa de c***a, boluda. Es una falsa de c***a. Entraste a la f***a diciendo caracones y falluta y sabés qué, la caramón y las falluta somos. Pensás que todo el mundo tiene que estar atro a tuyo y que todo gira alrededor de tu entorno, boluda. La loca. Somos 14 personas, no solo una. Falsa y falluta. Mirá como grita Furia. Es la primera vez que la vemos así. Esto fue censurado. No lo pudimos ver. Sacá la carta de la traición Dale, mirá Catarina como la ve enojada ¿Podés poncharme a Paloma? Como la detesta La detesta, la detesta No dominan el mundo ¿Qué dicen? ¿Se dan cuenta? Nadie se metió Todos calladitos Todos calladitos Todos calladitos Como la lechuza ¿Qué hace? Nadie, nadie se metía Nadie acotó Ni una coma Segunda parte donde ya se meten En la habitación, que nosotros lo vimos Una primera parte donde Furia no tenía El micrófono, por ende le dijo No hablemos ahora Porque yo no tengo el micrófono puesto Se estaba cambiando Se pone el micrófono Esto lo habían cortado Lo podemos ver ahora completo Va, completo Lo que nos quisieron mostrar Es esto A ver ¿Vos no te das cuenta Que vos Con tal de jugar Te chupas todo un huevo? ¿Está bien? No, yo jamás a vos te votaría Yo tampoco te votaría vos ¿Y entonces con qué me decís que estoy jugando? Si Furia Pero vos me esperaste a mí Después cuando pudiste Me la diste por atrás No te voté Cata insiste siempre en Cuando pudiste Me la diste por atrás No es porque la votó No es por nada Es solamente por lo de Alfa O sea Lo que solamente Cata contempla En traición Si otra vez No nos metemos en los valores En la traición y eso Es por Que le soltó la mano Cuando entró Alfa Porque Cata tuvo que buscar Refugio y contención En por ejemplo Los Bro Y ella no estaba Ella prefirió a Alfa Por sobre su amistad Para con Cata Esa es la única traición Que Cata puede poner sobre la mesa Porque hubo otra traición En cuanto a voto No hay Lo de algo fue por un votito Lo de Cata Es por esto que pasó con Alfa Porque otra cosa No puede No hay Pero la traición No únicamente votar Perdóname Pero yo en la casa de vos Mal me hablé Ahora Si yo tengo que discutir No Cata No Cata Las cosas se las digo en la cara Boluda El señor me está jodiendo A ver Contame todas las cosas Que te dicen que digo Que el repechaje tiene que ir Que Catalina 9009 ¿Vos sos del repechaje? Yo no soy del repechaje No Vos sos de la tregua Te lo dije 40 veces flaca O sea Vos sos boluda No le dijiste a cierta persona Que se tiene que ir Pua Vulo no me van a mentir Yo las veces Yo las veces que la escuché a Furia Tengo que ver Tengo que buscar A ver si en algún momento Lo dijo Creo que no Lo tengo que buscar Lo tengo que chequear Todas las veces que la escuché a Furia Hablar de Cata Cuando hablaba de la tregua Ella siempre dijo Yo a Cata No la voy a votar nunca A Cata No se la toca Es más Le decía a los otros Catalina es intocable Yo me acuerdo La palabra de Catalina es intocable Nunca vi que Furia Haga la C Que haga la C Que esto es lo que después Cata va y se lo comenta al chino Que es lo que nosotros pudimos ver Y acá entendemos Cuando Cata Porque ayer no sabíamos Que había pasado acá Ahora si nos damos cuenta Que Cata le tiró Que en algún momento Le hizo la C A la casa Para que la nominen A Cata Que Furia En algún momento Hizo la C Las veces que yo La escuché a Furia Hablar de la tregua Sobre Cata Era que era intocable Hay que ver después de esto Si lo hizo En algún momento Ahora si lo dijo En el confesionario Lo dijo Si se vas Que se vaya Este domingo Cata Es la primera vez Que la escucho yo Capaz que hubo veces Que lo dijo Pero yo jamás Juliana Y miren men Voy a votar a Catalina El único problema Que tenemos Se llama Alfa No No es Alfa No es Alfa Sí Bueno Yo de vos mal no doles Flaca Si te están Quemando la cabeza Prueba mío no es No sé Cata Me están poniendo Como en un rol de protagonista En cuanto no siento Que lo pienso y soy Nada más Yo creo que ese rol Te lo ponés vos mismo Opa Nadie Todas esas cosas O sea Nadie te discriminó Nadie nunca nada Menos yo Que siempre estuve con vos Nada Nada Yo sé todas las cosas Que pasé acá Y a veces a Dios No las paso más Eso de que se levanten Cuando así Pum pum Basta Yo ya la vi Bueno Hacé una Pero eso es lo que te hacen creer A vos Porque te están comiendo La cabeza A mí nadie me come la cabeza Bueno Eso ves vos de mí A mí nadie Sabés que es al revés Cata le está llenando La cabeza a los otros Cata les estuvo llenando La cabeza a los otros Ahora vamos a ver Un poquito la casa Amigo a ver Cómo está la cosa Porque con la placa Cómo quedó Mañana puede pasar Cualquier cosa Y se pueden sacar Los ojos Chicos Esta gente Laucha ¿Habrá nueva edición De Gran Hermano A fin de este año? Mira Lo que a mí Me estaban diciendo Es que no Van a dejarlas Descansar un poco Es más Ahí lo acaba De confirmar ¿Cómo es? Santiago Sí Santiago Que dijo que Santiago perdón Marina Calabro Que se viene Masterchef Con Wanda Nara Masterchef Famosos Masterchef Famosos Creo ¿No? Creo que sí Masterchef Famosos Creo 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 Y se viene Expedición Robinson Con Marley Eso es lo que Aparentemente Se viene Después de que termine GH Así que No van a ser tan juntos Lo que me estaban diciendo Es que onda Con Con Gran Hermano Chile No sé eso Que va a pasar Porque si iban a usar La misma casa No veo chances No veo chances Porque esperaban Que sea más pronto Si esto se estira Hasta julio No hay chances De que Gran Hermano Chile Arranque En el mes de julio O en el mismo mes de julio A ver El año pasado Gran Hermano Chile Arrancó en julio Yo me acuerdo Que estábamos O en junio Arrancó Ay no sé Cuando arrancó Yo hice La Laucha Fest Y ya estaba Gran Hermano Chile No sé cuándo arrancó Pero creo que Arrancó Junio y julio Igual hay que ver El tema de la casa Yo creo que este año Habíamos leído O no sé quién Lo comentó Que este año No le prestaban La casa Así que Supongo de que Irán a armar Una casa en Chile Irán a armar Una casa en Chile Por lo que Se estaba diciendo Todavía no hay nada Confermado Pero no No nos dan los tiempos Para que arranque Un GH Chile Acá en julio Porque van a estar Ellos en la casa ¿Ahora? Sí Desde que pasó Lo del tipo Que se fue Sí boluda Bueno Lamentamos mucho Yo no me veo De esa manera Bueno Te estoy diciendo yo Que te conozco Desde el principio De Gran Hermano Y si me tengo que ir Este domingo Me voy a ir choche feliz Porque mis valores Y mis cosas Las respeté A pie de la letra Yo también Para mí no Yo pienso Para mí no Yo pienso Para mí vos no Y se va Así terminaron Y se va Y se va Esto fue Estoy muy rosa Porque tengo la pantalla Ahí está Así terminó Esta fue La discusión En dos partes La primera cara a cara Ahí Esperando entrar En la prueba Del líder Y después Juntita las dos Estuvieron charlando En la habitación Vamos a ver Por favor La casa en vivo Vamos a ver Cómo está La cosa a este momento Con seis personas en placa Sí Con seis personas en placa Mañana los chicos Tienen que subir a dos personas Y sacar a una O a un participante La otra cara a la ¿Quién está bailando? ¿Están bailando en el patio? ¿Están bailando en el patio? A ver... ¡Uh, arrancó Emma! ¡Arrancó Emma a bailar! ¡Te vi! ¡Estep! ¡Ah! ¡No! ¡Estep! ¡Estep! ¿Qué es eso? ¡Gato bueno, gato malo! ¡Gato bueno, gato malo! ¡Te lo quito, cariño! ¡Estás haciendo gimnasia! ¡Gato bueno, gato malo! ¡Ahí está, Emanuel Justito! ¡Mirá! ¡No, mi nada! ¡Adentro! ¿Te llamó o no? ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Gato bueno, gato malo! ¡De parte de Emma Beach! ¡Vamos a ver qué está haciendo la casa en directo ahora! ¡Envíe la palabra a Catalina a 99! ¡Envíe la palabra a Catalina! ¡Mirá cómo hace furia campaña! ¡Mirá cómo hace furia campaña! ¡Envía a Catalina a 99! ¡Me imagino que están matándolo a comentarios a Poggi, ¿no? ¡Me imagino que están a dos celulares matándolo a comentarios! ¡Me imagino que hicieron la tarea! ¡Mandá a Catalina a 99! ¡Dice furia! ¡Atentis porque ya empieza la campaña de furia! ¡Ya empieza! ¡Envíe la palabra a Catalina a 99! ¡Ven! ¡No me pude hacer la icónica cuando fui a acoso porque no... Yo tengo como otro tipo de problemas, entonces... ¡Está muy bien! Bueno, estuve bastante seria, ¿viste? Me puse muy nervioso Ahora vamos a ver todo el tema de la hermana de furia, ¿eh? De la... De Koi Koi ha tenido un día... Un día heavy hoy en las redes sociales Ha destrozado a... A Catalina Se ha cruzado con Tron Tron que es un tuitero muy famoso Que también habla de GH Así que hoy hubo un lío bárbaro ahí Y bueno, dije... Vino de esta... Ahora es un juego de mi juego Es un juego de furia Contar cosas que no se podía contar Siempre venía furia, ¿viste? No, pero es que... Es que fue con los dos ¿Me entendés? O sea, a mí se metió con temas de mi sexualidad Con temas de mi... Fijate cómo Emma dice Catalina se metió con el tema de mi sexualidad Hoy lo pasaron en la gala El tema de la... De lo que... No sé si pasaron esa parte Creo que no, ¿no? Porque como... Como que cortan mucho Como que cortan mucho La adicción, ¿me entendés? Me parece un juego sucio Digo, exceden los límites A eso es a lo que voy Exceden los límites con los comentarios, dice Emma Cuando excedés los límites del juego No es tan bueno, furia Este es, este es Me encanta porque Emma le está diciendo cosas Y la otra baila, ¿viste? Ni pelota le da Ni pelota Ni pelota Furia como que baila, ¿viste? Así, dale, dale, dale A ver ¿Se van a poner a jugar al truco otra vez, chicos? Qué aburrimiento, muchachos, por favor No, son muy san Son muy san Son muy amor Los otros eran más gede Muchos más gede Pero gede, gede, gede Gede, gede, maxi El cone Ayer estaban hablando también de De cuáles de los Grail Hermano 2022 Serían Cuáles serían furiosos Cuáles serían ticas Cuáles serían bros Ayer estaban diciendo Por ejemplo Marcos, ¿qué sería? El conejo, ¿qué sería? ¿Un bro? ¿Sería un tica? ¿Sería un tica? Miralo, miralo Está contento que hizo la fulminante Emma está contento que hizo la fulminante Recuerden que Zoe le hizo la espontánea Yo tengo como otro tipo de problemas Entonces, bueno Estuve bastante seria, ¿viste? Me puse muy nervioso Y bueno Ahí vuelve la casa en directo A ver El domingo los tres con la chaqueta de bros Sí ¿Qué?